¿Cómo estás? Te buscaba Hasta abajo de la almohada Encontraba una aguja En el bajar un hechizo de bruja Es lo que cuentan y dicen Por mi tranqui Siempre maldicen Mírame a los ojos y seguime No importa nada Los giles se lo oprimen Sonando a la pista y no nos registran Para cuando quedamos A la mitad se lo restamos Ok Pero tu game Fíjate amigas Nos relojean Pero son los que siempre flojean Rusia te lo deja Embateja Tus ojos solo reflejan Ay yo Es rusa One time Light o crudo Light o crudo Yeah One, one time Y yo que mierda no vendo Respiro cuando un red ball me prendo En el último saliendo Mientras hablan un nuevo trajo prendo No sintiendo ni esos gatos Voy y vuelvo cuando quiero dar ratos Escupo la tiza al atraso Vuelo como bestias y sin fazo Acá la diferencia es el método Escribo tanto que usted solo se derribó Otro level no superar Sin máscara o sabes la van a masticar El rap es excusa Para dejar a boludos en picadas Se usa como la ropa de feria La belleza buena la del suena mierda En la pureza Y con犬 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!